Sí, por supuesto. Pues, bueno, lo que voy a contar es un poco el proceso creativo que sigo tanto en este cómic como en otros que hago. Y yo he tenido la suerte de, además de hacer cómic, trabajar en varios ámbitos, de animación, en videojuegos, haciendo películas y haciendo series de animación. Y eso me ha ayudado a conocer diferentes formas de proceso creativo, o diferentes formas de enfrentarse a una creación de tanto un audiovisual como, bueno, de contar una historia. Entonces, un poco lo que voy a contar es, además del proceso creativo que he seguido, si mirar atrás, también contar los diferentes procesos a los que me he enfrentado y cómo eso también me ha enriquecido y me ha ayudado a entender cómo hacer que la historia al final la acabe contándose bien, y cómo hacer que eso funcione a tocar el público. Bueno, todo empezó con una imagen, si mirar atrás. La verdad es que recuerdo que fue un día que caminando por la calle me encontré con, bueno, un vagabundo, una persona sin hogar que además estaba sentado en la calle y tenía a su lado tenía un perro con el que estaba hablando, bueno, se notaba que estaban muy unidos y me hizo preguntarme qué le había llevado a llegar a esa situación, ¿no?, qué podía haber pasado y a partir de ahí pues empecé a crear una historia en mi cabeza y a tomar apuntes y a intentar sacar algo de ahí, intentar contar una historia sobre la amistad, una historia sobre la retención humana, sobre cómo la gente se impide por una oportunidad y si eso realmente es posible y al final acabe haciendo una historia que se puede ver en Sinear atrás. A partir de eso empecé a conseguir documentación para poder hacer una historia. Normalmente en animación sobre todo se trabaja con mucha documentación, mucho material bibliográfico y se hacen muchos diseños de los que seguramente no irán del diseño final, sin embargo un cómic que como normalmente es una o tres personas, como son muchas las que están trabajando en una historia, es un guionista, dibujante, colorista y muchas veces es siempre el mismo, pues es mucho más fácil saber exactamente qué es lo que quieres, lo tienes en la cabeza, sabes ya más o menos cuál es la imagen que quieres, entonces la búsqueda es un poco menos árdua y más acelerada, entonces yo sabía exactamente qué era lo que quería para cada parte del cómic y fue una búsqueda muy fácil. Una vez tienes eso, pues empiezas a buscar la parte gráfica de la historia, cómo quieres presentar la historia, cómo van a ser los personajes, qué aspecto van a tener el trazo de toda la historia. Y bueno, estos son un montón de bocetos que hago en mis libretas y que voy buscando encontrar la forma de hacer a los personajes. Una vez se tiene el personaje, los niños finales, bueno, aquí es evidente que el protagonista se parece a mí, bueno, por lo menos eso es el C-Latis y la gente, y es cierto porque el C-A-Dred, eh, eh, Adrede quise que se pareciese, que se pareciese a mí. Tú has pero aún un búndo, ¿no? Zwei búndo, ¿no? Zwei búndo, ¿no? Tengo dos perros, sí, claro. Eh, pero... ¿Ende está el búndo también? ¿O ende está el búndo también el búndo? Pues hay uno que sí tiene similitudes, no es que se parezca exactamente o que sea, que esté plasmado, pero sí tiene similitudes. De hecho, el diseño del perro, eh, pasó por... Creo que fue el diseño que por más fases pasó, realmente, el primer diseño se parecía bien poco este que de aquí. Pero, eh, sí quería que el diseño del perro me parecía que era un personaje clave, porque realmente es el personaje que casi actúa de, 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 de pilar, que sostiene la historia, y me parecía que era importante que el diseño del perro fuese llamativo. El diseño del personaje, pues, de, de Jaime, eh, sí quería que se pareciese a mí porque necesitaba tener un vínculo con la historia, me parecía que era una historia bastante, como sabéis, pues, tiene sus partes oscuras, y necesitaba ese vínculo para no desligarme de la historia y conseguir que, que realmente fuesen dos personajes carismáticos y que, y que eran realmente los personajes que iban a llevar el resto de la historia. Y era necesario que la gente se sintiese identificado con ellos y no que, simplemente, lo que hiciste fuera, necesitaba eso. Así que decidí, pues, eh, que se pareciese a mi personaje. Eh, pues, eso, una vez, eh, tengo, eh, ya, los personajes, los diseños finales, eh, es cuando hago el storyboard que voy macerando ya durante el paso del tiempo, eh, intentando construir la historia mientras voy haciendo los diseños. Es un proceso que, que se solapa uno con otro, pero no, no, no va uno seguido del otro, eh, sino que se va solapando los procesos un poco. Eh, y es entonces cuando empiezo a hacer, a plasmar esas imágenes que tengo en la cabeza en el papel. Y yo utilizo, eh, para hacer los storyboards, realmente utilizo unos stories muy, muy pequeñitos que utilizo en mi letras de este, de este tamaño. Y sé que desde ahí no vais a poder verlo, o apreciarlo del todo, pero este es el tamaño de los pequeños stories que voy haciendo. Me resulta mucho más fácil hacerlos así en pequeñitos, eh, para luego, eh, conseguir, eh, trabajar mejor en la composición y, me parece que, sobre todo, me viene de la animación, el trabajo, el primer trabajo de hacer, eh, una composición de un plano, una composición de, de la forma de un personaje, o de venir a un personaje, hacerlo en pequeño, porque siempre sabes si esa línea va a funcionar. Si funciona en pequeño, si en pequeño lo ves y, y sabes cuál es el movimiento y lo ves bien, en grande también va a funcionar en pequeño. Y luego simplemente sale en el pequeño detalle. De hecho, creo que a veces es demasiado detalle y está más. Y bueno, estos son, pues, pequeños stories donde voy haciendo y una vez tengo, eh, los stories listos, mucho, como podéis ver, hay páginas que no están completas porque en real, hago las composiciones, o, eh, intento que, que no sean simplemente las guillitas puestas porque sí en una página, sino que haya un sentido y que, eh, el lector, eh, una vez está pasando la página y la tiene del frente, eh, tiene las dos primeras páginas del frente, eh, la composición tenga un sentido entre esas dos páginas y entre la siguiente que viene al pasar a la página, bueno, que siempre haya, eh, lo que, lo que llaman, eh, eh, el cine, el cine suele llamarse, eh, eh, bueno, que simplemente el público, eh, tenga ganas de pasar a la siguiente hoja a una vez que están, eh, que eso tiene un nombre. Buen, eh, y me acordaré cuando termine con un charro. ¡Luz acá conmigo! 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 Eh, bueno, una vez tengo todo el story lo que hago es escanearlo en el ordenador, eh, eh, Ahí sí que trabajo un poco más la composición, ya en el tamaño que va a ser y el tamaño definitivo. Y trabajo tanto composición como un poco más donde van a ir los bocadillos con los diálogos y si caben bien y si no molestan. Esa composición también es muy importante. No es sólo los dibujos que hay ahí y que la narración funcione, sino que el bocadillo es parte de la narración y es necesario que también funcione en la composición. Son esos carabatos que luego a mí me sirven para hacer un bocadillo un poquito más acabado. Y una vez tengo eso ya terminado, vuelvo a imprimirlo con azules en la página y empiezo el proceso de intentarlo. Una vez en los azules, siempre los en la página, en este caso DIN A4, normalmente en DIN A3, pero en este caso por el poco tiempo que tenía para terminar el cómic DIN A4, me daba el doble de tiempo para poder terminarlo. Utilizo Pentel, que es un rotulador que es como si fuese un pincel. Se puede cargar una tinta y es lo que se utiliza para pintar mis páginas. Y en este caso, como el cómic iba a ser en blanco y negro, pues opté por hacerle ya tanto algunas sombras como algunos efectos ya con la tinta y añadirle más tarde una aguada. Una aguada y también utilizo estos rotuladores, que son rotuladores de agua también para poder pintar con ellos. en diferentes grises, con escalas de grises, que también me ayudan a perfeccionar un poco más la aguada. La aguada siempre la utilizo casi como boceto y después acabo con los rotuladores. Y una vez terminado este proceso, pues bueno, vamos al siguiente, que es otra vez escalear estas páginas entintadas y empezar los retoques en el ordenador, que es la rotulación, ponerle la letra, añadir bien los bocadillos, hacer algún retoque de efectos en un gris y bueno, llegamos a la página final. En este caso, esta está preparada ya para imprenta, con los puntos de corte en las esquinas que se puede ver. Esta es la página preparada para imprenta, encénica, por el hecho de tener algún color en rojo. De hecho, el color rojo ese, pues es también algo que metí a posterior en el Photoshop y en el ordenador. Y este es un poco el proceso que utilicé para seguir atrás. Cuando estaba haciendo la presentación, en algún principio sí tenía pensado contar por partes, porque había distribuido la historia en tres partes, realmente tiene tres partes muy diferenciadas y de hecho hay tres estilos diferentes de línea, no que haya cambiado el estilo, pero sí que la línea va cambiando en las diferentes fases de la historia. Pero realmente si empiezo a contar, eso al final voy a acabar contando de que va de historia y prefiero que la leáis sin saber demasiado sobre ella. Gracias. 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 Gracias.